¡Arranca bendita! Fíjate esto. Hubo rosca en el programa del Turco García. Sí, el Turco García se agarró a trompadas. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Reminiscencias de Samir y Mauro Viale. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación! Que en un momento casi cobra también Lupita Rodríguez. Habla para todo el país. Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, se llama Tati. Estaba tirando sus pispileteadas, ¿viste? Estaba tirando sus chistardiums. Y además... Yo no tengo un buen día. No lo tengo. Este programa nos hace muy felices a nosotras, pero hemos recibido una crítica fuerte. Mirado. Una crítica fea. Para nosotras, como comunicadoras. Innecesario. Y le voy a pedir a la producción que si quiere pasar el primer audio que recibimos, para que lo podamos leer. ¡Dale, ponelo! Hola, señora Claribel Medina, vitarde de brujas. Se dedican a castigar a los hombres y amedrentar al sexo masculino. ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Una violenta, uno, dos. Una violenta, uno, dos. Acá lo tenés, está vivo en directo y a todo color. Lo tenés. Al conductor número uno de la televisión argentina, ¡El señor Beto Casencio! ¡Hola, hola, hola! Acá estamos por hacerlo divertido. Salen, miren, mi familia como corresponde. De otra forma de lo que vamos a hacer divertido. Hola, Chuchi. Hola. ¡Olil! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? Ah. Ah, bueno. Interesante. Bueno, ya vengo. Vamos. Ah, eso era. ¿A dónde iba? ¿Me equivoqué de forma? No sé, a dónde va. Siempre por del lado. Que sea triunfana. Hablé con la gente reculcada. a los humanos, le digo, mirá, tenemos una emergencia. ¿A dónde va? Va a cambiar la sociedad. Vamos a ver, hace cinco minutos. Anda, porque cuando es salud, ¿viste? Pero tuvo todo un corte, Beto. Pero fue hace cinco minutos. Claro, tiene... Pequeña, pequeña. Es una nuez. Nunca se sabe con la vejiga. Pero estuvimos diez minutos acá mientras estaba en la pausa. Pero lo sorprende, además... No puede sostenerlo. ¿Quiere cobrar más? ¿Cómo puedo creer, Beto? Mirá, la vejiga, como los esfínteres, se dividen en, digamos, lo biológico y lo psicológico. Dice que sí, el doctor. ¿En serio? Tiene dos esfínteres. ¿Viste que...? Posta. No quiero ser escatológico, pero cuando uno está llegando a su casa... Es verdad. Sí. Cuanto más cerca estás del inodoro... Porque el esfínter lo sabe y va soltando. O sea, que a la noche cuando... Cierra, si no, no salíamos encima de la cama. No, pero viste, yo me levanto cuatro o cinco veces. Ay, qué pesada. Con el pichilín pasa algo parecido con el conducto. Horacio, escucha la cortina de apertura... Ah. Y se le afloja la vejiga. El esfínter. Se ríen. ¿De verdad? ¿Se le cortaron el micrófono? Fue microfoneado. No, que ponga de volumen. A ver, subilo. Abríle el micrófono. ¡Uh! Ahí está. Ahí está. Ahí está peando. Ahí está. ¿Abrimos todo? Sí. Horacio, con el brazo... No, ya voy. Pero a ver si podés poner papel acá, que hace un mes que no hay papel. Para secarse la mano. No sabe que está al aire. Bueno. ¿A quién grita que traigan papel? Pero bueno, tengo que grabar la mano. Lo que pasa es que soy un tipo muy bien dotado y entonces... Preguntale si eres loca. Está loca. Ya no sé, ningún cuadro, putz. ¿Te lo juro? Sí. ¿Se nota quién? Yo no sé lo que tenga. Más tengo los huevos por el suelo. Por Riquel. Por Riquel. Preguntale por Riquel. Y más o menos como dirigente. Muchito querido. ¿Cómo les va? ¿Por vos paramos el... No, no, no. Yo creí que había... Por vos paramos el... Che, ¿te lavaste la mano? ¿Había papel? Hace un mes que no hay papel para sacarse. Hay papel higiénico. Estamos en crisis. Estamos en crisis. No me toques ahora. No, no, no. Papel. Te seguí con el papel higiénico. ¡El papel! Qué hueco que se escuchaba, ¿no? Bueno, quiero que escuches bien. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Cursos por Zoom. Muy cómodo. Remoto. Desde tu casa. Y presenciales también. Con certificados y diplomas UBA. Mirá. En el CUI tenés 25 idiomas para aprender. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom y presenciales. Inscribite hasta el 20 de marzo. Certificados y diplomas UBA. Contactanos en www.cui.edu.ar o al 011-5353-3000. Bueno, acá tenemos todo lo que pasó en la Argentina y en el mundo compactado en un informe. Tenemos desde, bueno, nuestro respeto para la familia del querido Jorge Dorio que ha fallecido. 65 años, ha tenido un infarto. Este, ha sido uno de los temas del día. Un tipo que lo hemos conocido, un intelectual y un gran periodista, además. Bueno, tenemos a... Creo que se casa Tinelli. Sí, está acá. Messi, a Messi lo perdemos. ¿Por qué? En términos de que lo perdemos como argentino, porque los árabes le están poniendo tanta guita. No, 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 no. Que se calmen. ¿Para qué quiere más? Messi se va, pero sigue siendo argentino. Messi se va, pero sigue siendo argentino. Por supuesto, pero ya él no se quería poner turbante, ¿viste? No, pará, muchachos, yo juego a la pelota. No, pero bueno. ¿Cuánto hace falta para que tengas turbante? ¿Cuánta rúcula? Y seas nuestro embajador en el mundo. No, pará, pero vende todo. Vende sus ideales, no quería turbante. Bueno, tampoco por ponerte un turbante. Ay, vos. Tamara, hiciste cada cosa, habrás hecho por plata, querida. Porque la gente en el mundo es colgada. Lo ven así, esa foto ya está recorriendo el mundo. Dicen, ah, Messi, el árabe. El del turbante. Queremos que digan el argentino. Si no vas a una frontera, decís, Messi, Messi, argentino. No, es árabe, te dicen ahora. No, no puede llegar. ¿Cómo vamos a zafar ahora? ¿Puede decir Messi? ¿Inteligencia artificial? No, querido es él. ¿La pusieron? ¿Está magnético cocinando? Ah, qué parecido. Un emprendimiento. Esta gente hace teatro, yo cocino. ¿Por qué no? Ahí la tienen. Como Baluchi. Es la nueva Baluchi. Todas las ElectroStars cocinan ahora. Obvio, dejá de copiarla después de las ElectroStars. Una notera de tener una situación muy interesante. Muy lindo. Todo esto dentro de este informe, mirá. Farro durísima contra Sol Pérez. A los tiros, mire. Conmigo afirmó de que yo era prostituta en cadena nacional. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Sos estúpida, tarada. ¿Verdad? Fuimos a un juicio porque jamás se te ocurrió pedir disculpas como mujer, como ser humano. Te cagaste en mí, en mi hijo, en mi familia, en todo el mundo. ¿No te importó decirme prostituta en cadena nacional? Dije, ¿y ahora te haces la quién? Por Dios. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Yo la pasé mal y ella quiso dejarme sin trabajo, quería echarme de la obra. ¿Cómo es eso? La mesa está servida. Fue una persona muy dañina conmigo, en mujer a mujer. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Hasta siempre, Jorge. Falleció el colega, amigo, Jorge Dorio. Trabajó en este canal, en 100 lugares para los débiles. Hemos trabajado en varias ocasiones juntos, un tipo cultísimo, de una cultura exquisita. Una persona, gran escritor, gran periodista. Había comenzado su carrera junto a Juan Alberto Badía. Destrozada. Triste, tan triste. Terrible polémica con Messi. Observá. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. Estas imágenes se están dando vuelta por todo el planeta, porque Messi es la cara de una empresa que se dedica aquí en Arabia Saudita, donde él es embajador deportivo, a indumentaria masculina. Con una moda absolutamente transgresora. Cada vez que lo veo a Messi lavándole la cara a un régimen infame como el de Arabia Saudita, me infarma. No necesita la plata esta. Es una vergüenza, la verdad que es una lástima. Es todo una polémica. Tenía que haber dicho, no, como el hijo Tiger Woods, que le dijo a 400 millones de dólares, le dijo, no, porque yo no voy a jugar al golf para ustedes. Y le dijo que no. Yo pensé esta p***. Maglietti la rompe como cocinera. ¡Ay, ay, 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 ay! Vengo del gym y tengo que almorzar. Así que les voy a mostrar una receta que encontré en internet. Fácil, simple para comer pechuga de pollo, porque después del gimnasio se comen proteínas. ¿Ah, sí? Primero agarro las pechugas de pollo y comienzo a desengrasarlas y las corto bien finitas en capas, como si fuera literalmente un pan, porque lo que voy a hacer son pechugas rellenas. Entonces la alimentación roja quiere decir alimentación cruda. Pongo el queso y el tomate sobre la pechuga y la tapo. A esto directamente le pongo la tapa. Y de ahí paso a la freidora de aire con un poco de papel manteca. Lo voy a hacer en 15 minutos a 180 grados. ¡Qué genia, qué genia! Y listo el almuerzo de hoy. ¡Chao! Te pongo bien, bien. Alimentarte. ¡Esta movilera levantó en vivo! Fíjate. El tema es que pasan los coches, pasan a fondo, ¿viste? Y le entra la gente el agua a la casa. Y bueno, yo soy el único que puede venir a hacer algo como para ayudarlo. Muy bueno acá. Yo vivo acá a mitad de cuadra. ¿Me podés mostrar? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo entró el agua a mi casa? Sí. ¿Vamos? ¿Qué hace manga de virgos? Los coche nunca. ¡Se casa Tirelli! El otro día... Sí. Estábamos con Fede. A vos te costó mucho ser feliz, Medellín. Había un grupo de amigos. Sí, Fede, Chato, Ezequiel. Contá todos los que estaban. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Y dijiste, encontré el amor, en dos meses me caso con mi ley. Y en ese momento, en ese momento, Martín. ¡Dale, boludo! No, pero me gusta. Me gusta. Pero voy a decir el momento. Es para él. No, no se te casas. ¿Van a estar los decadentes haciendo el show? Yo voy a hacer un show. ¿Se te casas? ¿Se te casas? Pero yo quiero decir una cosa. ¿Se te casas? ¡Bravo! ¡Bravo, Marcos! ¡Marcino se casa! ¡Qué loco, Dios! No puedo creer. Un, dos, tres. ¡Barrida! Bueno, está dividido el tema respecto de verlo a Messi con el turbante. No voy a ponerle espantoso. Espantoso, dice Horacio. Horrible, horrible. La verdad que es cierto lo que decía la abogada, que es... ¿Qué abogada? La de Crónica, no me acuerdo el nombre, pero... A ver, se tenía que decir y se dijo, porque realmente es un régimen donde la mujer hasta hace cuatro años no podía manejar, no podía ir a un estado de fútbol. La verdad que es un país que no... Por lo menos yo creo que... Es el más rígido de todos los países árabes. Exactamente, el más rígido. Algunas chicas mandan a buscar a Argentina. Sí, también. Sí, la llevan a buscar. ¿Qué país y de quién cuál es? En todo se le van a buscar. Qatar, por ejemplo, Qatar. No, pero Qatar es... ¿Qué? Un poquito más ánimo. Un poquito más accidentalizado, pero más o menos... Yo creo que a Messi le tenemos que perdonar cualquier cosa, perdone, ¿qué se los diga? No, ¿por qué? Este es el peor. Porque nos dio una alegría tan grande que se le puede perdonar cualquier cosa que no tiene nada que ver. No pasó, la alegría tampoco es eterna. Qué simplismo, qué simplismo. Sí, sí. Capaz que lo convenció el padre. El padre... No hace así, ¿qué pasa el padre? ¿Qué hace así? Necesita la plata. ¿Cuánto le pueden pagar? Seguro. Pero parece una fiesta de frases. El padre embajador. Sí. Ir cinco o seis veces al año, que le hincha bastante la Starlip. Pero Lionel se quiere quedar en Miami. El 25% de lo que ganó en toda su carrera. ¿Cuánto? Ah, muchísimo. Pero mucho. Yo estoy. A ver, yo estoy. Para ponerme lo que quieran, chicos. Por algo tienen, escuchá, por algo tienen jugando a Ronaldo, a Benzema, se llevaron a Gallardo, se llevaron a Crespo, a... No sé, pero qué raro que estando cristiano, no hayan usado la imagen de cristiano. No, Lionel y Lionel, papá. Pero esta es una imagen, insisto, ridícula. ¿Está no te gusta? Ridícula. Bueno, ridícula es muy. Es ridícula. ¿Podemos hablar de lo importante? ¿Qué es? Que Messi esté vestido de árabe, la verdad que a mí poco me interesa. Aplaudir a la notera que encarró en vivo a ese muchacho. Muy bien, muy bien. Esa notera somos todos. Tal vez no la encarró. Fue tan al frente, le dijo, vamos a tu casa. ¿Qué pasó? No, que me dice un colega, que como le gustan las modelos de Argentina, modelos e influencer. ¿A quién? ¿A quién? A los árabes. A los gente que es mucha plata. ¿Tu colega estoy yo para que me lleven los árabes? medio pasadita en años. ¿Y los ocultores no les gustan? Claro, les gustan cosas asquerosas. Les gustan cosas asquerosas, no te lo recomiendo. Y bueno, la verdad que las historias que se escuchan son tremendas, horribles historias. Ale conoce a más de una que ahora, es mucho dinero. O por lo menos se rumorea cosas que uno escucha. ¿Te ofrecieron alguna vez, Ale? No, a mí no, pero sí conozco gente porque a esa parte se rumorea, todo el mundo sabe que ha ido y que la ha pasado súper mal. Bueno, bueno, si puedo volver. No tenés que ir. No, yo fui y no pude tomar alcohol durante siete días. Ay, qué terrible, gracias. No, eso no se puede. Como si fuera un esfuerzo eso. Bueno, ya llegó Electrofans a Pardo. Del 11 al 13 de marzo aprovechá hasta 40% off y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de las mejores marcas. Lo mejor de Electrofans lo elijo en Pardo. Hacé lo mismo. Pardo, acá podés, mirá. Electrofans llega a Pardo. Sí, de 11 al 13 de marzo aprovechá hasta 40% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de las mejores marcas. Adelantate a las mejores ofertas ingresando a www.pardo.com.ar Pardo. Acá podés. ¿No lo viste? Ah, míralo. Mirá, dale, mirá. Ponemos nuestro famoso disparador, le mandamos un beso grande a nuestro colega Beto Cacela. Lo amamos a Beto. Sí. Divino. Sí. Yo team Beto. Claro, porque es... No, dice que nos copia. A mí me dijiste tú. Dale, Beto. Beto, yo te conozco. Te amamos, Cacela. Todos, mirá. Ponelo. Dale, dale, ponelo. Discopiate casi. Yo no puedo creerlo. Muy bueno, el informe. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Betito te gustó, seguro. Porta tres caras. No redobles la apuesta, turco, porque podemos llegar muy lejos. Atrevido, atrevido. Está redactando la carta de Andalos. Matalo, Beto, matalo. ¿Puedo hacer la carta de documento? No, la carta de documento que la haga Diego Toni, Rolandi o alguien de recursos. Algo más feo, ¿no? Está bien, pero te lo dedican a vos. Te están mojando la oreja. ¿Hay algo más aburrido que ese informe que pusieron? Espantoso, sin gracia. No lo viste. Ese era nuestro. No, no, lo vi en vivo. Ah, lo viste. No tiene humor, está mal pegado. Es la ola de inseguridad, chicos. Están robando en todos lados. Hay que llamar a Patricia Burri. Si Macul se queda con estas ideas, vamos a hacer otra cosa. Y sí. Nosotros estamos para innovar, ¿o no? Obvio. Hay problema, turco. Hay peor cosa que copiar a otro. ¿Podrías entrevistar a Milay? ¿Eh? ¿Podrías entrevistar a Milay? A mí no me atiende Milay. Escucha, mirá. Podés ver Lola Palusa, todo de Lola Palusa en vivo por Flow. Lleva al festival a tu casa. Sí, amigo. Divino. Amigo nuestro. Cosa, yo enseguida me acordé de Tamara. ¿Por qué? Vos sabés por qué. Aparentemente, uno de los asistentes, a quien no conocemos, que vende camiseta de fútbol, pero por algo lo habrá invitado el turco, le hace bromas varias veces respecto de que le gusta la mujer. A ver, el turco parece de lo más pragmático y abierto con eso, porque de hecho, cuando yo lo... Quiero que me lo cuente en vivo Tamarita. Estábamos hablando del tema de infidelidad. Estaba el turco García y yo le digo, vos has sido un poco tragués, así como, pero me perdonaron, dice. Ya está, me perdonaron. Y ella dijo una cosa inconveniente. Y sale Tamar y dice... ¿Qué dijiste? ¿Vos dijiste? Si esta te perdonó... Ya está. Si esta te perdonó por algo, será como... Es que ella tendrá sus cosas también. Yo lo miré al turco y lo jopo. Ahora... Se rió. Sí, pero si yo fuera hombre me hubiera pegado una piña, estás diciendo... Sí, no sé, después qué te dijo. Seguramente sí. Fuera del aire, ¿qué te dijo? No, no, no se enojó conmigo. No, porque le viste a pedir mis culpas. Bueno, no, ella me jura que no. O sea, no le gustó la idea. No, porque la verdad es más fuerte. Lo que le dijo Tamarita... Porque yo en un asado le digo a un amigo, Che, cómo me gusta tu germus. Pero está ahí la germus, estaba ahí. ¿Estaba ahí y estaba presente? Claro, porque está siempre presente. Ah, si está presente, es otra cosa. Pero si ahí hay un olor a bolas, son todos tipos. No estuve, Beto. No hay cupo femenino en ese día. Es en la casa del turco. Creo que el señor no estaba. Estaba también ahí todos los días, va. Bueno... Se acabó el mito de que el streaming es más cool y menos violento que la teledonia. Y fue gracias al tan querible como impresentable Turco García, a quien se le volaron los patitos en plena transmisión, cuando un invitado mencionó a su señora en términos poco respetuosos. El asunto escaló al arroje del contenido de un vaso y luego al vaso en sí mismo. Agradezcan que no tenía mano una botella porque terminaban todos presos. A ver, ponerme una boca a ver. Diario registrado. Escándalo. El turco García se agarró a las piñas con un invitado en medio de su programa. A la pepeta. Infobae. El turco García protagonizó un violento hecho en la grabación de su programa y se peleó con un invitado. Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes. Viste que en el tema del streaming vos sabés cuándo empieza y no es cuándo termina. Y yo vi uno del turco y ya vi que alguno estaba picado y yo le digo, mirá que yo... No chupo alcohol. No, 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 digo, no me voy a pasar. No, venite que la vas a pasar bien. Hay chicanas. Te dije, cuando vuelvas a las vacaciones... ¿Le dan a chura también alguna parrillada? Pero parece que ayer se armó un quilombo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo rosca. No. El programa del turco García. No. Sí, el turco García se agarró a trompadas. ¡Sí! ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Reminiscencias de Samir y Mauro Viale. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación que tiene el tipo! Que en un momento casi cobra también Luquita Rodríguez. Habla para todo el país. Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, que se llama Tati. Estaba tirando sus pispireteadas, ¿viste? Estaba tirando sus chistardiums. Y estaba tirando de la soga, acaso quizás sin saberlo. Escuchen bien. Y él dice, encima este te quiere coj*** a tu mujer. Y el turco García se enoja. Uno diría con justicia, ¿no? Sí, sí. Y ustedes los heterosexuales, voy a hacer fácil, ustedes, los heterosexuales, generalmente usan como chiste... Tu germo, a tu germo en zangas. Es verdad. Tengo miedo que termine muy mal esto. Ahí hay un... Me parece que acá la mesa se dio cuenta que un límite se había cruzado. La mesa lo percibe, la mesa dice acá y... Esto no estaba. Estaba dentro de los márgenes. Y creo que Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario o algo así. Y el turco toma la decisión unilateral, por cierto, de... De arrojar el vaso vacío. Corre, corre, Huguito. Se levanta y lo va a buscar, boludo. Se levanta tipo, bueno, lo voy a buscar, tipo... Lo voy a buscar. Y yo me doy cuenta que esto es una situación... De piñas. Yo ya me doy cuenta que estoy ante una situación de piñas. Pero... Yo no soy... Yo no quería levantarme e irme antes de que las piñas se consumen, ¿entendés? Porque soy muy cagón. Vos no podés irte ante que alguien tire un tiro. Porque es como... No podés ser tan cagón, boludo. Se fue. Ahí donde yo percibo la violencia, ¿no? Ya por... Me sobrevuela la violencia. Y ahí tomo... Es un gongka... ¿Qué poco es esto? La logia de Bongusto no es don. ¿Cómo? ¡Olvidate! Habíamos oído de platos voladores, ceniceros voladores y hasta gatos voladores. Pero el vaso volador es marca registrada del turco. Será hasta mañana y que tengan... En lo que recuerdo es un lugar donde puede llegar cero. Y en lo del turco también puede haber piñas. Sí, también. La mejor de las noches. Bueno, Luquita, que estaba ahí testigo presencial y privilegiado. Sí, te abusó. Estaba, quedó como conmocionado. Yo estoy un poco acostumbrado porque en los asados de Aedo... Siempre termina así. No por estos temas. Ahí en general es... Bien tu presidente, ¿eh? ¿Viste? Porque está el peruca, el libertario... Y se buscan, se buscan. No, porque vos querías seguir emitiendo platita, ¿no, peruca? ¿Te gustan los planes? ¿Qué decís la concha? Terminan así, siempre así. Bueno, pues si no, son muy amigos. Son amigos, son amigos, pero viste... Pero si vos sos un vago, si a vos te gusta, no laburaste, no... Viste, se tiran con cosas personales. Pero si vos vendés hipoteca, negro sucio, le dijo a Chávez. Se empiezan, van subiendo las puestas. Bueno, como esto del turco. Ahí se junta mucha gente que no se conoce. Bueno... Esta es la cuestión. Igual... Había como... El día de hoy yo había 70. Ahora, el que vende camiseta va al frente. ¿Quién es? ¿Este, no? Esta es la mujer del... Ah, esta es la... Mariela. Esta es la esposa del turco. Escucha. No, no veo para atrás. Vos, cuando te tomaste la libertad de decirle, si te perdonó es porque ya andan algo raro... Fue terrible. ¿En qué te basaste? ¿Qué sabías? Porque el turco, para saltar así, está en un momento sensible. No, es terrible. Porque si no, la baja acá. Después me di cuenta, fuera del aire, que no le causó ninguna gracia. ¿Y pero cómo? Y que me juró que ella no le fue infiel. Claro, se ve que... Es que temita que tocaste ahí, ¿eh? Se ve que en su mente, o sea, ella nunca le fue infiel. Él de todo. Él de todo. Pero ella de ninguna manera me dijo fuera del aire. Yo te digo que yo ya conozco... Cometí el error. Tres mujeres, 13, en mi entorno, que ante el hecho consumado, Gabriel no está de acuerdo, yo lo veo bárbaro. Arreglaron el empate. Ah, ok. Vos tuviste una cosa, yo ahora en el lapso de los próximos dos meses voy a tener alguien. No es que me muero de ganas, pero voy a sentir que la cosa se equiparó. Yo estoy a favor de esa salida. Yo me basé en que conozco muchos casos de gente que perdona porque, bueno, en realidad yo en privado también estaba haciendo lo mío. Claro. Entonces lo perdonan fácil al marido porque también tenían algo. Eso es lo que le quise decir. Mirá qué linda. Y se pone arrepentidista. No, sin la pareja. Igual, perdón, lo que le dijo este muchacho que vende camisetas es mucho peor que lo que le dijo Tamara Pettinato. Obviamente. Hay que ver cómo se lo dijo. No, esa es la pelea de Macri. Cuántos de amigos son. Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hay algo del hombre macho así para el afuera. Pero esto me hace acordar el ex gobernador de Jujuy, lo linkeo con eso. Que para el afuera uno es como muy seguro, pero cuando te tocan a tu mujer ya algo te hace saltar. No, pero Morales. Pero es porque son machirugos. ¿Vos te referís a Morales? Morales. Morales fue muy grave. Lloró. ¿Qué pasa es que? Lloró. Bueno, y él se fue de las manos. Pero pará. Lloró en duda la paternidad. En tus comiditas ya que hacés en Aedo. Sí. Vos vas y tus amiguitos te comesañas. Es un asado chiquitito. Es asado en un taller mecánico. Claro. De repente, ¿por qué él tiene los amiguitos que se juntan ahí en Aedo, no sé? Y te dice, te empieza a hablar de tu pareja, que le gusta a tu pareja y eres desubicado. Vos lo tenés que... No, entre nosotros está todo bien. ¿Pero no te vas a las manos? ¿Cómo me dirás a las manos? Pero si te están jodiendo todo el tiempo y se ríe todos menos vos. Ay, chicos. Pero eso, insisto, que no son amigos. Claro, hay que ver. Alguna fibra tocó el vendedor de la camiseta, alguna fibra le tocó. Chicos, si le dicen algo a Ceci, vos. Yo le dije a él, yo le dije a él, yo le dije a él. Si Ceci, la verdad, te lo digo ahora al aire, si Ceci se estuviera libre, yo le doy. Se lo dije una vez. Y él no se ofendió. Si estuviera libre, pero estoy yo. Pero pará. Y te perdona porque sos el conductor del programa. A él le gusta. No, a él le gusta. Al final las chicas, al final ustedes son unas antiguas porque están justificando que se enoje tanto porque le dijo, ay, estaría. A él me parece como que, no me parece tan grave como para saltar. Peor es lo de Tamara. El licenciado. Peor. Mucho. Tamara tuvo muy bien porque vino y le pidió disculpas. Le pidió disculpas. Raro, eso fue muy raro. ¿Qué le molestó? Ahí está, Ceci, mirá. ¿Qué vio el licenciado acá que nos pueda ilustrar? No, generalmente esa clase de peleas tiene que ver. Se combina un montón de cosas. Para mí se combinan tres. ¿Te molesta que hable Cartañá? No. Y sí, siempre. Sí. No lo está escuchando porque tengo esto. No habló casi en lo que va del programa. ¿Y qué hable? Le damos la palabra porque es el único que sabe. No, 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 no. ¿El único que sabe de qué? ¿De qué sabe? De psicología. No importa. No va a importar. No seas maleducado. Está hablando de licenciado. Solo le importa a él. Bien, yo creo que se dieron tres elementos que hicieron que el turco perdiera el criterio. Primero, que... El campo de radio mitre. Lo estoy suponiendo. Que tal vez estaba un poco picado. También. Bien, eso puede haber pasado. Sí, puede haber pasado. Si él completamente es obvio, tal vez no hubiera perdido el control. Segundo, la sensación, esta cosa antigua, que gracias a ella no existe tanto, la sensación de propiedad sobre una mujer. Sí. Como si me... Tocá a mi mujer como si fuera mi propiedad. Qué machista esa pelea. Sí. Pero bueno, todavía perduran, o sea. Y la tercera, lo público. Yo creo que si esa conversación entre él y el turco hubiera sido entre ellos dos, no termina enojados. No, no. Pero él se vio... A mí me parece desubicada. El turco se vio expuesto frente a 70 personas, verdubiado. Entonces paró a defender lo que él entendía que era su normalidad. El turco es muy machista yo creo. Quiero saber quién estaba ahí para contar con tanta precisión todo lo que pasó. Luquita Rodríguez. Luquita. Sí, Luquita, ¿qué? ¿Qué estaba ahí? Horacio. ¿Pero qué dijo? Se lo vio en vivo. Me cagué todo, me cagué todo. No, pero digo, para saber qué le dijo concretamente. Ah, hubo una chispa que no sabemos cuál fue. Claro. Concretamente. Yo también quiero saber cuál fue la frase que encendió la puerta. Hay que preguntarme. Igual es el clásico que es muy machista, él es muy infiel, pero le jode cuando... Igual Luquita lo contó. No, no te puse, Edith. Igual Luquita lo contó. No hiciste totalmente. Horacio, perdóname que te diga, pero la misma pareja reconoce las infidelidades que cometió. No es un secreto. Igual Luquita contó que no fue una frase, sino que fue la congadonación de muchos. A veces hay una frase que... Por ejemplo, yo te digo, me gusta Cecilia, me gusta Cecilia, bueno, tomamos un vinito, un pedacito de carne, otro vinito. Y en un momento digo, porque sé que tengo chance. Claro, ahí se va subiendo. Ya doblan. Porque la conozco bien. Y ya... Bueno, no, ahí sí. Y cobra mía que estamos ahí todos. Qué lindo que está. Qué lindo grupo. Qué lindo. Achito Goano. Ay, qué linda fiesta esta. Quiero ir a un casamiento así. La última fiesta cara que fui. Hermosa. Y garpada, toda garpada, sin un solo gaje. Ay, siempre aclarado. Te quiero contar algo. Betano, Betano, la casa de apuestas oficial de la Copa América 2024 de este año. Ya está disponible en la provincia de Buenos Aires. Y vos podés obtener un bono de bienvenida de hasta 100 lucitas esta noche. 100.000 pesos. La película que te va a dejar sin aliento, atrapados en lo profundo. Un viaje perfecto que se va a convertir en una batalla por sobrevivir. Mucho suspenso, sin aliento en serio te deja. Atrapados en lo profundo a partir de mañana en todos los cines. No te la pierdas. Mirá un adelanto. Bienvenidos a bordo. No te preocupes, vamos a ser justos. Ángulo con destino al fondo del mar. Rodeado por tiburones. Atrapados en lo profundo a sobrecines. Bueno, finalmente lo que mucha gente estaba esperando porque parece que lo estaban esperando. Cuánta maldad, cuánta maldad. Qué sorpresa, qué sorpresa. Gente mala. Estamos re sorprendidos de esa noticia. Esta parte del panel le habían puesto fecha allá. Nunca lo imaginábamos. Si buscamos en los archivos, fecha la habían puesto. Pero bueno. Se separaron Osvaldo y Daniela Ballester. No te puedo creer. Me gustó la domada. Como Osvaldo se lleva mal con alguna prensa de la calle, lo estaban esperando. Salieron a atenderlo, ¿viste? Sí, sí. Ahora le dicen a Ballester, dale, Daniela, buscate un muchacho, un gordito, pelado, un camarógrafo, más bajo perfil. Son pibes, ¿viste? Y es un muchacho con prontuario. Estaban condenados a esta idea. Acá funciona. Al fracaso. Al muchacho fachero, díscolo y rebelde, decir, yo a este lo cambio. Y la mujer tiene esa esperanza que algunas se dan cuenta rápido que no lo van a cambiar. Algunas no existen, ¿no? Horacio era indomable. Hasta que decida lo cambio. Puede pasar. Pero ya lo agarró caído. Agarró caído. Está vencido Horacio ya. Ya lo agarró. Lo agarró grande. Todas se merecen un Daniel Osvaldo de la vida en algún momento. Claro, es un lindo especímen. Yo no sé qué dice, Gaby. Creo que la gente no cambia. Daniel seguramente está viendo este programa porque lo ve siempre. Un saludo porque mandó saludos especialmente para Beto, pero para todo el grupo. Dice que se divierte cuando lo castigan a él. No lo castigamos. En teoría salió mal, pero los hindúes dicen que todas las personas que pasan por tu vida son como un maestro que venían para enseñarte algo. Todo lo que tuve que aprender. Que tenías que aprender. Todo lo que tuve que aprender. Eso es el último. Ballester tenía que aprender. Claro. Vamos a verlo. Sí. Le juro que no sé cómo voy a hacer para locutar este informe sin largar los mocos, Doña. El peor final se hizo tristemente realidad y obviamente nos partió el corazón en pedacitos. A tres meses de haber iniciado su romance, Daniel Osvaldo y Daniela Ballester están hoy oficialmente separados. Un abrupto quiebre con tercera en discordia y todo que se convirtió en el escándalo de la jornada. Después de todo esto, no nos pidan que sigamos creyendo en el amor. Dos, uno, aire. Clarín. Daniel Osvaldo anunció su separación de la periodista Daniela Ballester. Dale play. Se separó Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. ¡Me dejamos de ligar! No te lo puedo creer. 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 ¿Por qué? Una cosa. No la veíamos venir. Infobae. Se conocieron los motivos de la separación entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Ya no estamos juntos. Otra más. Dale. Manda más. Ciudad Magazine. Daniel Osvaldo reveló el escandaloso motivo de su separación de Daniela Ballester y tomó una drástica decisión. ¡Ij! Teníamos una relación muy amena y desde que ella empezó a salir con Osvaldo y yo le empecé a mandar mensajes para que me conteste sobre este tema, nunca más me contestó. Volvió paranoica. Y entonces me dice, sí, vení, vení. Así te chusmeo todo. Me senté al lado de ella en el sillón mientras deshacíamos las manos, todas esas cosas. Y me empieza a contar. Me empieza a contar un montón de detalles. ¿Qué? Que cuando ella lo conoció, supuestamente, él estaba solo. Y me empieza a dar detalles. No estaba con Janina. Se le escapó la tortuga renga. Y cuando se va de la peluquería vuelve para pedirme que le muestre si no la había grabado. A nadie le importa con quién sale Daniel Osvaldo. Al que le importa es a él. Por eso lo publica, lo muestra, pone fotos, saca y después dice, me separé. Muere por la cámara, se hizo adicta. Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado. Escribe de la nada a Daniel Osvaldo. Es una manera de cubrirse por si le aparece en Nueva Samanta. Me lo paso por los huevos. TN aseguran que un video sexual provocó la separación de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester. Él lo negó. Es un montón. Nos llegó una información a la producción del programa de una supuesta conversación entre Daniel Osvaldo y tu persona. ¿Esto es así? Sí, te lo puedo confirmar. ¿Qué me podrías confirmar? Que hablé con él el lunes pasado y el lunes anterior. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Y si bien la primicia se esparció como mancha de tuco por todos los programas de Chimentos, hubo uno en particular en donde se hicieron una panzada con el tema ya que a Danielito se la tenían jurada. Y es que el pícaro Quinto Stone hacía escasas semanas, se había ensañado un poquito con uno de sus noteros y ahora se la cobraron con IVA incluido. ¿Hay algo más? Sí. Sí, rofe, perotas, que son de oro. Todos los días van a venir. Van que me con la peor de las ondas. Bastante mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo porque la pueden complicar a ella en el trabajo. Mala leche. Subió otra historia donde dice tercero o tercera. Yo creo dos posibilidades. O que está jugando porque a él le gusta jugar. O que da a entender que esa sería como terrible. Tercero como diciendo él la habría engañado, ella la habría engañado a él. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Se terminó el amor. El que está posteando es el mismo que dijo que no era mediático. Yo hago nada, mi amor. No somos de público, ni chimentero, ni nada por el estilo. Cuando la gente te dice no quiere hablar, no quiere hablar. Tenés que respetar. Chau. ¿No hubo terceros en discordia? No. Chau, chicos, chau. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. Barrida. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran bonitos, 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 bonitos los feos. Que se mueran. Que se mueran los feos. Ahí ella tiene, hay una versión de que ella lo empató también. Eso, por lo menos los rumores dicen eso. Porque él pone una historia donde dice tercera o tercero. ¿Da a entender? De que ella cuando se entera lo de esta chica Florencia que vimos en el informe. Florencia Pertini. Se apuró. ¿No? ¿Qué le pasó? Se apuró a hacer lo que dijo Tamara. No sé. En el canal dicen que ella está muy triste. Daniela. Escúchame, está bien. Duró lo que duró. Tres meses. Disfrutaste tres meses de un lindo chico. No era para enamorarse. A igual. Uno no se puede enamorar. Se lo estás diciendo muy tranquila. Daniela, ¿en qué cabeza vos creías que ibas a cambiar a Daniel Osvaldo? Tal vez no lo creía. En la cabeza de quién crees que... Se lo digo comprensivo. Bueno, pero lo digo comprensivo. ¿Qué quiere cambiar? Chicos, pueden plantear una... Te sacaste un peso de encima, Daniela. No, ella estaba muy enamorada. No me gusta lo que él hizo. Yo pienso lo mismo. Él es un estafador emocional. ¿Es un estafador emocional? Es un estafador emocional. Daniela, se lo hace a todas, chicos. Se lo hace a todas. Ya lo dijo Jimena Varol, las anteriores esposas. No hay que enamorarse. El estafador emocional es cuando alguien le vende amor a otro, ya sabiendo que él no está enamorado. ¿Qué es esa quién es? ¿Él está enamorado? No. Él puede estar enamorado. Las cosas del amor no se pueden saber nunca. Florencia vestida de noche. Lo que no está dispuesto es a cambiar, ¿no? Vestida de fiesta. ¿Quién es? De disfraz, ¿no? Florencia, te la presento. ¿De qué está disfrazada? Florencia Pertini. Pertini. Pero esa es la que estaba ahí, ¿no? La que estaba en la parada de coletín. No, pero salió mal. Salió favorecida ahí. Poné otra foto. Poné otra foto, Leo. Poné otra foto. Poné bendito. Ay, no. Ahí estoy yo. ¿Usted con cuál se queda? ¿Con Florencia o con Cecilia? Con Cecilia. Ahora tiene un doble discurso total, porque la cámara decía, no somos chimenteros, no somos del mundo del espectáculo, y lo primero que hace cuando se separa es hacer un comunicado. Entonces, te auto-percibís, importante. Ponerme la foto, Horacio. Es un tipo muy conocido. Bueno, pero entonces... Pero entonces el tipo dijo, ya está, para que no me jodas más. Listo, me separé, listo, no me vengan a romper. Yo te quiero preguntar una cosa, porque hay un compañero de la radio, el Flaco La Madrid, ex jugador de fútbol, que todo el tiempo le dicen, tu mujer es mucho para vos, porque es muy bonita la mujer. ¿A vos te han dicho, Cecilia, mucho para vos? Sí. ¿Y cómo te cae? A la vista, sí. ¿Cómo te cae? Me cae bien, porque digo, mirá cómo me enganché. Mirá cómo gustó. Mirá cómo me enganché. Mirá cómo me enganché, dice Horacio. Veinte años la esperó. Sí, sí. En serio. Lo que cuesta vale. Veinte años le comió. Le comió el coco. Es verdad. Y este año cumplimos veinte. Pero nunca nadie se negó a Horacio. No, sí tiene alguna que se negaron. Ay, lo trata como un bebito. Él dice que la que quiso, él la tuvo. No, es mentira. ¿Ah, sí? Sí. Él espera, él es paciente. Se hace el amigo durante años, le pone la oreja, hasta que caen. Yo me considero campeón mundial. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué autoestima tenemos? Pensad, tengo fuerza. ¿De qué año es esta revista? No, eso es bien. Bueno, diga en casa. A mí no sabía yo. No sabemos el año. No, eso no. Desde acá la estaba esperando, desde que salió esta etapa. Y las fotos de adentro, ¿dónde está? Queremos ver. ¿La viste en un restaurante y te volviste loco? Verdad. Íbamos al mismo restaurante. Mirá la paciencia que tuvo, hay que reconocérselo. ¿Abril de 19... No, no, no. 83. Mirá. Está hace 20. ¿Cuál es la edad de Tamara? Pero 20. Hace 20, pero 20, sí. Mirá. Bueno, en Barrio 15 se volvieron locos, ¿eh? De lunes a jueves. Punto. Probame a Steam Blocker con exclusiva, fórmula que ayuda a disminuir. Y, bueno, quise cambiar a alguien, pero aparentemente... Yo lo que creo es que en el caso de Daniel Osvaldo se dan tres factores que hacen que... Tres factores. El primer factor es que es un tipo muy pintón, entonces, obviamente, muy deseado por la mujer. Sí, sí. El segundo que se presenta como el inconquistable, ese tipo que no lo domás nunca. Y eso hace que muchas mujeres quieran domarlo. Y el tercero tiene un nombre que se llama Efecto Porrista. Porrista. Se hizo un estudio hace unos años y se dice, ponele, vamos a poner un ejemplo. Hace un estudio y determina a 100 hombres que te cataloguen de 1 a 100. Y el promedio te da 80, ponele, te evalúan de 1 a 100, vos 80. Te ponen en un grupo de mujeres hermosas y te van a dar más puntaje. Te van a dar 85. Ese es el Efecto Porrista. Bien. Entonces, a Daniel Osvaldo con salir con tres o cuatro lindas, después todas quieren salir con Andrés Osvaldo para estar en el grupo pola lindas. Me estoy peleando algo, puede... Me da la sensación que Daniel Osvaldo es muy bueno en la cama. ¿Qué sabés? Ahora que está libre. Y vamos a hablar ¿qué? Fuera del aire la otra vez decías que eres fuerte que está. Sí. Listo, listo, listo. Ahora que Daniel Osvaldo está libre, ¿no lo ves? Para... Sí. Déjense de joder. Programa de Claribel Medina. Programa de Claribel Medina. Al contrario, el que el fachero no es bueno. ¿Qué? El que el fachero ya terminó el tema. A mí se le va a tomar la gracia en su lado. Hay gente que dice que después, digamos, de lo que llamamos la revolución feminista y un montón de cosas que se han equiparado al mundo, hay algunos grupos, incluso programas de televisión, que están todo el tiempo hablando mal de los hombres. Sí. Se pasaron de la raya. Se pasaron de la raya. No nos pasamos nada. Bueno. Estaba Claribel, Adriana Sagrero, y llegó un mensaje que dice che, ustedes se la pasan hablando mal de los hombres. Y Adriana Sagrero dice tiene razón la televidencia. Muy bien. Adriana, ¿qué haces? Y se armó. Vamos a ver. ¡Adiyata! ¡Adiyata! Si algo han probado en los programas de panel, es que no es tan fácil poner a cinco personas en una mesa sin que terminen a los gritos. Claribel Medina y su equipo se pusieron a discutir sobre feminismo y no dieron un ejemplo de sonoridad, precisamente. y si les ponemos un botoncito para que aprieten cada vez que quieran hablar o necesitan que les mandemos a Edith para que les dé una clase magistral de panelismo. A los tiros. Mire. Yo no tengo un buen día. No lo tengo. Este programa nos hace muy felices a nosotras, pero hemos recibido una crítica fuerte. Cuidado. Una crítica fea para nosotras como comunicadoras. Innecesario. Y le voy a pedir a la producción que si quiere pasar el primer audio que recibimos para que lo podamos leer. Dale, ponelo. Hola, señora Claribel Medina, vitarde de brujas. Se dedican a castigar a los hombres y a amedrentar al sexo masculino. Ay, cómo me gustan estas cosas. Es realmente penoso ver cómo desintegran la figura masculina. Hombres realmente que llevan el pan a casa, que cocinan, barren, limpian, gestan a nuestros bebés. Vayan a hablar a otro lugar de feminismo. Por favor, mujeres eran las de antes. ¡Arriba las mujeres! Ay, por favor. Es muy fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Pero en una parte yo tienen razón. A ver. ¿En qué parte? ¿Cómo tienen razón? Porque nosotros desde la diversión que tenemos acá, que nos divertimos hablando del señor que tiene panza, o el señor que no sé qué, verdad. Todo muy divertido, muy divertido, pero ellos no tienen la posibilidad de defenderse. ¿Qué? A mí me parece que ser femenina es una cosa y ser feminista es otra. O sea, que agárrense ahora los pantalones. Según tu punto de vista, no se puede hablar de nada, entonces. Claro, básicamente. ¿No se puede hablar de todo? No, no se puede hablar de nada. Si vos me decís eso, perdóname a Diana. ¡Adriana! Si, en serio, vos me decís eso, yo estoy tratando de sacar un programa con humor adelante, pero vos me decís a mí que yo trato a los hombres riéndome de ellos, en realidad, de verdad me está faltando el respeto y acá me detengo, Adriana. Dejame de joder, me eché las pelotas. Me detengo. Y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos. Respeto, vos sos la conductora de este programa y te respeto como mujer y te respeto como todo, pero no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo ni tampoco que te pongas de esa manera por decir que algo de razón tiene lo que acaban de decir. Yo no traté mal a los hombres. Bruto, poco hombre. Y esta mujer que escribió es completamente arcaico el pensamiento. Bueno, bueno. Hace tiempo desde que empezó este movimiento feminista que yo le digo a los hombres defiéndanse. La c*** de tu madre. La mujer es una mujer que tiene un pensamiento machista. Pero claramente. Bueno, puede ser que tenga un pensamiento machista, pero la verdad es que vos la estás agrediendo. Le estás diciendo a esa mujer que no tiene autoridad para hablar y no era la idea de este programa. Realmente, Daniela, no era la idea de este programa. Nada más. Es que no te lo jueguen. Cualquiera, digo, cualquier cosa también, ¿viste? ¿dónde está? ¿Dónde vale nuestra opinión? Me lo paso por los huevos. No vas a salir con un tipo que lo tengas que mantener. Es la verdad. Es la verdad. nosotros somos los que no. Habla Adriana. No se ven más. Habla Adriana. ¡Habla! Por favor, habla Adriana. ¡Me probé nerviosa! Hay una cosa que lo tengas que mantener y otra cosa porque eso es un vago y otra cosa es un trabajo. común un trabajador al que no estamos defendiendo. ¿Por qué no estamos defendiendo al trabajar a la Adriana? Match point. Si me quieren criticar porque yo pienso de esta manera, que me critiquen. Pero yo no tengo por qué darle explicaciones a la humanidad. no. Cuando das la opinión, incluso vos como conductora, podés decir, bueno, perdón. Ah, bueno. Ya me cansé. No, ok, No, 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 acá me pano. Ya estoy cansada. No, perdóname, Adriana, acá me detengo. Ok. Acá me detengo, Adriana, porque me estás haciendo a mí responsable, diciendo a mí, vos como conductora, me estás haciendo responsable a mí de un mensaje. Ya, déjame de joder. Y de que yo soy la responsable de lo que se dice acá. De tu mensaje, no de un mensaje. Vos como conductora, de tu mensaje. ¿Y por qué no puedes pensar así? Vos no tenés por qué reemplazar, no es, vos no tenés por qué representarnos a todas. Estoy hasta acá, que no te gusta el mensaje que estamos dando. claro, o sea, yo te mandaba el mensaje de todas. Chicas, disculpen, disculpen. Si te apretaste de esa manera, me lo lamento muchísimo porque si hay algo que no me gusta es discutir y discutir en la antecámara y menos por vos. Qué triste es ahora. Qué triste es. ¡Loco, basta! Casi termina como el asado del Turco García, estuvieron así de irse a la fin. Me gustaría saber el origen, cómo se gestó ese mensaje, qué dijeron antes del mensaje respecto de los hombres en general o de algunos hombres, no sé qué dijeron. Qué bien que me hizo esta pelea. Era lo que necesitaban mis venas. Me hizo tan bien. Qué linda pelea, chicas. Qué lindo programa. Qué lindo programa. Qué hermoso programa que están haciendo. Necesitamos que se sigan peleando. Casi que gritan más que acá. Y aparte, todo programa necesita su panelista que lleve la contra. Por ejemplo, acá lo tenemos a Horacio. Como Horacio es Adriana en ese programa. Entonces me gusta que esté esa Adriana aguerrida peleando a la conductora. A mí me encantó lo que dijo además. Sí, él la aplaudió. ¿Aplaudió a Adriana? ¿Qué parte? ¿Qué parte? La parte donde las mujeres ahora creen que se pueden burlar de los hombres. No. Los hombres no pueden ni mirar el... No la puedo mirar. No la puedo mirar. ¿Aplaudiste? ¿Aplaudiste cuando dijiste los hombres se tienen que defender? Ahí aplaudiste. ¿De qué? De acuerdo. ¿De qué se tienen que defender? Se tienen que defender de la burla de las mujeres que exageran el machismo. Fueron tantos años que los hombres se burlaron de nosotros. que es un muy buen momento. Es nuestro momento. ¿Se da por aludido? Sí. Aparte, es un programa en un montón. ¿Cuántos programas veías antes de una mesa de seis hombres con una chica en cola dada vuelta burlándose de eso? Burlar bien. Mirá. Tiene que volver eso. Y además, en el boxeo, en el boxeo, la que pasaban los carteles que eran unas... No, eso es cosificar. La limpiaron también. ¿Por qué cosificar? La que mueven los carteles. Y ellas querían y la garpaban bien. No, pero no. ¿Por qué es cosificar? El cuarto round y el tercer round la sacaron también. Ahora ponen... Ahora se hacen abogadas, doctora. Se quedó sin laburo. Ahora se quedó sin laburo. ¿De qué labura? Pueden estar vestidas. Pueden estar vestidas. Bien vestidas. No hace falta que tengan bolas. Primero quiere mostrarse. A mí que me gusta mostrarse. ¿Qué te parece esta idea? Primero round, una porrista divina con el cartel. Segundo round, un muchacho en un miniboxer como el del Oscar del otro día. Claro. Sí, van todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para la platea femenina. Y para los muchachos como él. Le dijiste, me caí, sonríe. No, no, no. La mía, es lo mejor que tenía. O gente con cuerpos diversos. Y si yo quiero trabajar para eso. Claro, también. Yo creo que ustedes por ejemplo, ¿no? ¿Qué? La inclusión. Por ejemplo, ¿por qué no venís con una sultanita en vez de venir así medio en bolas? No. Es verdad. No es tan importante. Avala tu teoría. Igual estás en bolas. ¿Sabés por qué, Horacio? Porque somos libres de elegir qué vestuario queremos usar. Y parte de esto es justamente la liberación y poder tener el cuerpo que queremos y el salón. ¿Y a quién les gusta mostrarlo? Sí, sí. Entonces, aquí va con los carteles. Les gustaba mostrarlo. Que la sacaron, la limpiaron. No. A mí me gustó esta cosa de poner un mensaje que te critique. Eso está buenísimo. Esta cosa de... Demostrar los errores propios. Igual se lo hacen a propósito, Claribel. Ahí está, chica, mirá. ¿Por dónde está esa chica? ¿Cómo te gusta eso? Está linda. ¿Por dónde está esa chica? Pero está linda vestida. No, pero se vestían bien. Un poquito provocativita, pero bien. No pudiste responderle a Beto. No pudiste responderle a Beto por qué un chico no, un round y un round. Porque no, porque los iban. Los iban todas. Pero le están negando a las mujeres del boxeo. Lo está cambiando el público. Mirá, hay imágenes en blanco y negro en los que el público de fútbol, acá en las casas argentinas, eran todos tipos que iban algunos de corbata, de sombrero, todos tipos. Hoy son familias, la mitad son mujeres, nenas. También estaban las porristas, las boquitas, las diablitas, las limpiaron a todas. Todas sin trabajo. ¿Qué es? Está bien, hacían así. Deben trabajar de otra cosa. Están trabajando de otra cosa que ya están yendo a la universidad. ¿Qué sabés? Parece que para Horacio el único trabajo digno de una mujer es mostrar el culo. Ahí en Las Vegas, ¿no? Jugando. Gaby dijo algo muy interesante por abajo. ¿Qué dijo, licenciado? Que parece que para Horacio el único trabajo digno de una mujer es mostrar el culo. ¿Cómo extrañó? Cuando ella dijo están trabajando de otra cosa y no sé de qué pueden trabajar. No, no dije. ¿Ves? No inventé. No inventé. No dije de qué pueden trabajar. No dijo de qué. No dije. Dije, no sé de qué están en la universidad. No dije de qué pueden trabajar. No inventé. Así hacen todos esto los muchachos de esto. Inventan todo lo que le dicen los pacientes. Te hace picar. Te hace picar. No piques porque no le hiciste eso. ¿A qué te reivindicó los muchachos de esto? Es lo que laburan de ese, chicos. Usted no puede estar laburado de esto. Tampoco es un trabajo digno. Hoy tuve sesión. Hoy estoy bien porque tuve sesión. Ah, divino picante. Lo bien que vas. Vas al pie y pagás para que te analicen. Y pagás mucho. Por teléfono. Los muchachos de esto. Juan Minugín es Guillermo Coppola. Llega a la serie del Manus el más famoso. Él de los excesos, las anécdotas increíbles. No te pierdas Coppola, el representante. Se estrena ahora, ya, 15 de marzo, solo en Star Plus. Mirá un anticipo. Con ustedes, Guillermo Coppola. Guito. Daniel. Allá lo tenés. Cuánta gente linda. ¿Se encuentra imputado el señor Coppola? A Guillermo Coppola le están haciendo una cama. Sí. Ah, mirá. Más del Nutriloco. El Nutriloco está re loco. Sí, sí. Pero tiene cada vez más seguidores y pacientes porque el tipo maneja el rigor para la nutrición. Vamos a ver. Miren. Chicos, hay un dicho en el interior que dice que un pelo de genital femenino dicho polainmente tiene más fuerza o tira más que una junta de desbueyes. Bueno, lo que yo veo que tira más que una junta de desbueyes es porque es un reaccionante la galletita. En la oficina pública tenés mostradores y los tres comiendo galletitas. Entré un negocio abre el cajón la chica a galletita. Entré otro negocio tomando mate con galletitas. Chicos, usted naturaliza las galletitas como que son del alimento. Pero galletitas son maricas refinadas, o sea, glucosa con grasa. Nada más con carave de maíz alto con grasa punta. Bueno, si se leemos con el gente son días complicados, nos falta gente, nos falta equipo, todo esto por supuesto por el reclamo, los reclamos de trabajadores que hay en todos los canales y la verdad esto de trabajar a medias, la mitad de las horas o menos la mitad de las horas pasa que no se nivela el audio en algunos informes, bueno, pasa, tiene que ver con esto y le ponemos la mejor cara. Así que lo lamento por franganillo del nutricionista que hoy no lo pudimos hacer. Igual adivina cómo terminaba el informe. Enojado. Mi amor, beso. Como te deseaba. Enojado, enojado. Bueno, un beso. No sé si entra a las 10 de la noche o no creo que llegue, pero bueno, mañana si no. ¿Querés estudiar ella con sus hijos, con un sobrinito? Una situación muy angustiante. Mecha la verdad que tiene un ánimo, una personalidad. Creo que ella fue a laburar, además fue a hacer la denuncia, pero pasaron en casi dos horas ahí una situación muy angustiante en la que además los ladrones le dicen que la conocían de bendita. Pero las cosas se la robaron. Sí, pobre. Palau pudiera recuperar algo, pero que yo sepa todavía no hay ninguna novedad. Vamos a ver el informe. Pone bendita. La periodista Mercedes Ninsi sufrió un violento robo en su casa del barrio porteño de Almagro. ¿Hay algo más? Ámbito. Violento robo a la periodista Mercedes Ninsi. Vivimos un infierno. Nos robaron todo. Ladrones, dos ladrones, son dos ladrones. Esta madrugada entraron unos ladrones a la casa de Mercedes Ninsi que queda ahí en Medrano y Corrientes a dos cuadras de esa intersección. eran entre tres y cuatro hombres armados que forzaron la puerta del garaje de su casa. Es duro, ¿eh? Acá estoy, mirá, destruida porque cuando vos tenés a tus cuatro hijos y tu sobrino todos vientre para abajo apuntados con armas, es tremendo. Es fuerte, muy fuerte. Que sé que no hay que resistirse, yo le hablaba todo bien a los chorros, trataba de estar tranquila. Imagínate. Ellos querían oro y nada más me dice, yo lo único que quiero, no quiero celular ni nada. Nosotros lo que queremos son oro y dólares, plata. La guita, la billuya, el fazuli. Justo ahora mi hija más grande se va cuatro meses a la Universidad de Alemania, ella es cineasta y justo dos amigas mías nos habían prestado plata. Yo puedo creerlo. Parte de la plata habíamos comprado al pasaje el otro día. Qué suerte. Me parece que no hice, no sé cuánto es más o menos, pero supongo más o menos seis mil dólares. Es un montón. Escuchen, escuchen. Cuando terminan me dicen qué linda familia que tenés. Guau, qué fuerte eso. Pero después de decirme qué linda familia que tenés, me dijeron no hagas la denuncia porque si hacés la denuncia o salís con tu colega en la tele, en la radio, los vamos a matar a los chicos. Pero si te reconocieron, Merced. Me reconocieron, sí, veían bendita. Me reconocieron de bendita. Y puede haber más. Primero hace una semana nos quisieron entrar. Yo todas las noches estaba poniendo el auto pegado al garage, pero anoche no, me olvidé. Pero si no, no, entraron anoche no iban el otro día porque ya se ve que venían todos los días. Horrible, esa es la palabra. No, 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 no hagas la denuncia, no hagas la denuncia porque vos sos amiga, vos vas a Comodoro aquí, conocés a los jueces, eso sabía de los políticos, vos estás en bendita, viste como que vendías, te di en bendita. Sí, sí. Bueno, yo hace como tres años que no estoy en bendita, pero sigo vigente porque me cargan de vez en cuando. Pariña con robete. ¿Querés más? A la Mercedes, insisto en la pregunta, ¿crees que fue un robo al voleo o que sabían que venían a robar tu casa o que te reconocieron después? ¿Qué le contesta? Lo del papa, está en la foto con el papa. Bendita, por ahí me vieron la cara. Yo les dije que eran moquileras, yo dije, en un momento dijeron, esto es increíble, qué poca plata hay en esta casa, qué poco pagan en la televisión. Y si, ¡Mamita! Manitaria, a la verdad. Bueno, si persisten en el hábito de ver bendita a estos muchachos, como le dijeron, yo me tiro el lance. Hay, de todo lo que se llevaron, una cámara costosa que es de la hija que estudia cine que acababa de obtener una beca con la que la idea es ir a Alemania. Ahora, habían comprado el pasaje pero no tiene la plata para el viaje y demás. Si por lo menos devolvieran la cámara, yo me ofrezco para recibirla y llevársela a Mecha y a la hija que es lo que más está, además del dinero, esa cámara es difícil de comprar y la verdad que la chica que estudia esa está progresando mucho en su carrera así que si tienen ganas o yo se las compro, yo qué sé, no está bien esto. Había ganado una beca entre un montón de gente como el mejor promedio la hija y por eso viajaba así que por eso es muy importante. Que te la dejen en la radio así que te la dejen así como... Yo qué sé, me tiro el lance por ahí les toca una fibra de humanidad. Bueno, un saludo a Mecha hablamos durante el día y nos pusimos a disposición para lo que necesite. tus mascotas trepan, saltan, corren y juegan para que conserven esa vitalidad, necesitan todas las vitaminas y proteínas que tiene Sabrositos, el alimento que los mantiene sabros y fuertes, por eso dale siempre lo mejor, acá lo estás viendo, Sabrositos y tu mascota sabe, mirá. A la hora de Sabrositos ellos se olvidan de sus juegos y dejan todo para comer juntos. Tu mascota sabe. Escuchen, escuchen bien. Hay un pie que dice te contradecís porque en los TikToks decís que la plata es lo más importante porque te da la felicidad. Bueno, vamos a dar un poco de contexto. Hay una frase interesante dice Naval Ravikant que no sé si me calculo que el 90% acá no lo conoce o el 95% no lo conoce pero Googlelo tiene ideas muy interesantes y tiene un libro que es el almanaje Naval Ravikant y Naval dice que la plata no te da la felicidad pero remueve todos los obstáculos que generan infelicidad. Si tu vida está llena de obstáculos que generan infelicidad vas a ser infeliz. Si tenés la herramienta para remover todos los obstáculos que generan infelicidad eso no significa que te va a dar felicidad pero significa que estás en la mesa de póker pagaste la barrera de entrada de la mesa de póker para buscar la felicidad para estar satisfecho con tu vida para estar tranquilo para no tener todas esas barreras incómodas que te generan infelicidad. Tu vieja hace poco no sé se le cayó un diente y vos le compraste otro mil dólares se le rompió la compu le compraste otra mil dólares de nuevo así boludo así si vos no podés pagar eso si a tu vieja se le caen los dientes y vos no lo podés pagar eso te da infelicidad si a tu vieja le da una enfermedad y no le podés cubrir los costos eso te da infelicidad Me esclareció Me esclareció esto también forma parte de estos días álgidos complicados de reclamos y de que falta gente había algo vamos a poner a este muchacho hablando de guita y de felicidad a priori no estoy de acuerdo pero escuché un fragmentito el resumen es que hay que tener plata para ser feliz me imagino por ahí que el pibe se refiere a tener lo básico es decir que se te rompa un diente y no tener para ir al dentista es de una angustia por ahí te sigue no sé si felicidad pero de tener lo básico por lo menos para tener una vida plástica más o menos una moda en redes sociales de gente dando consejos de economía y de cómo ser feliz que tampoco es el mejor de los ejemplos digamos si el ejemplo que vos querés dar que todo en la plata es la felicidad no es así después de ese video viene invertí conmigo que te voy a dar tal cosa hay una corriente de autores de libros tipo padre rico padre pobre cuya única afinidad es vos tenés que hacer guita incluso padre rico padre pobre ¿no? sí un japonés creo que lo escribió tipo se descubrió que no garpaban ni los impuestos a marrocar y a marrocar no es vida no es vida tampoco vivir para hacer guita no terminó bien nada vimos un fragmentito en lo del turco García se agarran la trompada mirá lo que salió Bulldog Regaliz una golosina super rica una locura divertida para volverse locos no dejen de probarlos ya están en tu kiosco Bulldog Regaliz viene en varios sabores frutillas, frambuesas, tutti, sandía y en varias presentaciones esta es una la que estás viendo Bulldog Regaliz es tu mundo ácido buscanos en Instagram y seguinos bulldogion bajo pastillas mirá son el equipo a la cancha ruge la tribuna Bulldog a tapar el arco y abrir grande la boca Regaliz Bulldog rabiosamente ácido bueno lo fuiste a ver a Tony Richardi si querés vender oro alhajas brillantes y relojes a precio internacional José Bia Richardi compra oro 18 kilates hasta 70 mirá pueden estirarse hasta 74 mil pesos el gramo ¿te parece bien? y si es una alhaja pueden hasta duplicar el precio está Richardi en la avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga a tu alhaja lo que corresponde recordá 4 8 15 15 4 7 el teléfono o por whatsapp 11 2 520 25 20 Alvear 1572 a reconstruir ¿me tengo que reconstruir? ¿de qué? sí la gente lo pide a gritos por la calle la gente lo pide me dicen ojo que también me escribe mucha gente que me dice Horacio nuestro último estandarte para los varones domados por toda esta movida que mejor lo sentí como la última porquería tampoco tanto no tanto yo tanto querer a las mujeres es malo decir linda nena a las mujeres es tan malo tan ofensivo no a mi no me molesta a mi no me molesta pero bueno no todos dicen eso otros dicen cosas mucho más heavy pero la pasada más fuerte digamos un amigo le dijo pasaba una mina bicicleta dijo que linda mujer y lo puteó y si que joder hay hace 15 años también una mina te podía putear si le desearon la canción no es que es nuevo es que el comentario te lo podría hacer a vos tu amigo che que linda mujer no a ella porque ella no tiene ninguna necesidad de tener ese comentario no lo quiere saber a las mujeres les gusta que la celosa no a esa no le gustó quiere hija quiere hija se hacen las logis se hacen las logis mirá si no le va a gustar a esta nena que diga que linda es a mi me cae que te digan que está linda también le voy a decir una cosa yo conozco cómo actúa Horacio en el día a día y cómo es en el ámbito del trabajo él puede parecer un cavernario retrógrado y bruto pero en el trato diario en la consideración que tiene de la mujer en general es muy amable está muy ubicada es verdad conocemos conocemos mucho piripipi que sororo para afuera y que en la vida de él es una porquería de tipo con las compañeras de laburo y con mujeres de su ámbito hasta familiar o no sí lo de maltratar con buenos modos claro por supuesto cuando él dice a una mujer adulta con tres títulos universitarios esta nena es bonita la está maltratando porque la está viendo la está viendo la está viendo la está uso para el profesor no en realidad Gaby te voy a decir no necesito que Horacio me diga que tengo tres títulos universitarios porque yo sé quién soy tampoco el maltrato es otra cosa el maltrato es otra cosa las mujeres son valiosas solo porque son bonitas claro no eso lo está diciendo vos capaz que hay una abogada exitosa y prestigiosa que le gusta que en un punto le digan esta nena linda yo no estoy diciendo cuando vos lo que decía Enzo cuando vos das un comentario que no fue pedido para hacer comentario te lo tiene que pedir para comentarla pero tú dices que vos te tengo que pedir primero que sí tenés que pedirla yo no hablo en general tratamos de no hacer referencia al cuerpo de los demás pero por ejemplo yo me fijo mucho en el pelo de la mujer y si le hicieron un lindo color yo se lo digo qué lindo que te dejaron yo por ejemplo cuando me lo decís lo agradezco porque en general no se da cuenta nadie felicita a tu peluquero o tu peluquera porque te hizo un ruido divino y dice la verdad sos el primero que se da cuenta a veces quieren que le hagas un comentario Beto pero vos tenés un vínculo con ella yo estoy hablando de que vos no vas por la casa si voy al aeropuerto de una chica de seguridad le digo lo mismo bueno mal hecho nunca se ofendieron mal hecho creo que no pasa el límite de los gustos de la maravillidad y es un comentario respetuoso lo que le estás diciendo lo que queda muy bien con el proceso lo que queda muy bien en la parte que hace él te espero en mi casa esta noche eso es lo que sale ahí todo lo que pasó te estoy hablando de mi hijo fenómeno el mensaje era para mi esposa la mujer de la pelota era era para cualquiera era mi mujer que estaba enferma y la mujer y la gente se pide la gente se picó se picó se picó se picó se picó se picó parece el problema de Claribel Medina y en el turco todos juntos lo mejor detrás de cámaras como cada noche gracias por estar disfruten la vida son tres días ya pasaron dos que Dios los bendiga chau 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 me voy aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor no hagamos planes que mañana me voy aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche de amor